Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Olimpia Coral Melo Cruz, soy defensora de espacios digitales libres de violencia y junto con muchas compañeras más iniciamos una lucha para reconocer la violencia digital en México y hoy en América Latina, mejor conocido, esta reforma como la ley Olimpia. Y voy a estar hablando de violencia digital, de la prevención, del delito, de sexting, de educación digital el próximo 31 de marzo a la 1 de la tarde en una conferencia convocada por el Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos. Así que si quieres asistir me daría muchísimo gusto conocerte, me daría muchísimo gusto que nos encontráramos y las y los espero el próximo 31 de marzo a la 1pm en el municipio de Cuautla, Morelos. Lo virtual es real. ¡Gracias!